Bueno, la Procuraduría ha desmentido que haya sido arrestado en el día de hoy el hermano de la ex primera dama, Maxi Montilla. Dice que esa información no es correcta, ha dicho la Procuraduría General de la República. No, se habla de fuentes de la Procuraduría. O sea, no es la Procuraduría formalmente como institución que ha hecho el desmentido. Y entonces, yo lo que entiendo es que la Procuraduría formalmente debe o desmentirlo o asumirlo. Pero la Procuraduría... Si dice fuente de la Procuraduría, se supone que es un desmentido institucional. Eso está rodando desde anoche. Eso está rodando desde anoche. Fuentes no es oficial. Fuentes no es lo contrario. No es de la Procuraduría. No es la Procuraduría. Es una fuente. Una persona se supone informada. Y hay un video de la 1 y 33 de la mañana de hoy, donde se ve llevando a una persona a la zona de cerdas de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. No se distingue qué persona es. Ok. Se ve llevándola. Está confundiendo. Es Julián Suriel. Con todo el aparataje. Julián Suriel era socio de Alexis Medina. Esa es la persona que sale, que se ha confundido con Máximo y ya. Con Máximo. Es Julián Suriel. Está circulando desde anoche de que al señor Montillo lo habían apresado, pero ya han pasado casi 12 horas de eso y no han dicho la Procuraduría. Ya Orlando ha aportado un nuevo elemento. Orlando dice que es Julián Suriel. Sí, el que es Julián Suriel. Bueno, vamos con Orlando precisamente. Buenos días, Orlando. Adelante. Bueno, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana y todos los que escuchan. Una mañana intensa con estos temas de los apresamientos realizados en el día de ayer. ¿Quién sería Julián Suriel, Orlando? Julián Suriel es una persona que tiene vínculos comerciales con el señor Alexis Medina. Esa es la persona de la foto que se ha confundido con Máximo Montilla. Esperé un rato a ver si era que era otro apresamiento, pero luego vi. Incluso CDN borró un video que asociaba el video de Julián Suriel con el texto de Máximo Montilla. Es decir que no creo que la información de Máximo Montilla sea veraz. Por lo menos lo que se ha confundido es con Julián Suriel, que es de las que fueron detenidos en el día de ayer. Mire, yo primero quiero hacer referencia a lo que dijo Dominguez Brito cuando llamó aquí al Sol de la Mañana. Porque si usted va a llamar a aclarar una situación y lo que viene es a dar una rendición de cuentas que nadie se la está pidiendo. Pero además se pone a hacer acusaciones simpáticas de que en estos tres meses de gobierno se han cometido actos de corrupción. Y Anibel le pregunta que cuáles son. Y es lo que dice, revise la declaración jurada y vea los tipos penales. Y usted sabe, por favor, usted fue procurador general de la República en dos ocasiones. Fue senador, fue ministro. Usted sabe lo que tiene que presentar pruebas. Entonces, digo, sí es que aprendió, porque aparentemente en algunos casos no lo supo hacer. Porque él sí fue parte de varios circos políticos que se armaron en este país, en detrimento de figuras, como lo fue en su momento, de Leonel Fernández a través de la acusación que se le hizo a Félix Bautista. Que todos saben que eso fue un circo político para sacar a Leonel de juego en el 2014. Entonces, no venga aquí a hacer acusaciones simpáticas y terminar diciendo, revise la declaración jurada y vea los tipos penales. Pero, pero por Dios, señores, esos funcionarios que acaban de entrar al gobierno ahora. Y vamos a suponer que un funcionario de esos cometió alguna irregularidad, fue en los gobiernos de ustedes. Entonces, no venga aquí con esos discursitos baratos y menos un hombre que fue, que estuvo en varias posiciones del Estado y que ahora se ha convertido en el vocero de defensa de lo que queda del Partido de la Liberación Dominicana. Así de verdad que no, no venga con eso por aquí. Miren, yo también creo que a veces el PLD juega con la amnesia colectiva o ellos creen que hay una amnesia colectiva. Y yo quisiera ver si la producción tiene un video que anoche le mandé, a ver si nos lo pueden poner para, para que ellos vean que aquí no hay amnesia colectiva. No sé si el video está disponible en producción en estos momentos. Sí. ¿No quiere que le digan qué ladrón? Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre por usted, cuando usted se decidió a hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente en Noruega, tienen un código de ética que no permite que estas cosas ocurran. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. Y los amigos lo salgan de su círculo social. Y cuando van a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana. Bien, adelante, Orlando. Ahí vimos, eso fue creo que el año 2008, creo que fue cuando Danilo corrió en esas elecciones, en la precandidatura presidencial del PLD, que dio esas declaraciones. Pero obviamente aquí el asigunismo político ha sido parte de nuestra cultura y los recursos han cambiado con el tiempo. Pero para que el PLD no crea que haya agnesia colectiva, pusimos ese videíto aquí para que se acuerden de cómo hablaba en ese entonces el presidente Danilo Medina. La operación Antipulpo tiene dos, básicamente dos instituciones que están siendo, o que los que están siendo sometidos interactuaban en dos instituciones, la OISOE y el FOMPER. Yo no voy a entrar en detalles de lo que ahí pasaba porque eso le corresponde a la justicia dominicana y vamos a esperar una acusación formal de la Procuraduría General de la República en los casos de los 10 imputados. Ahora bien, yo sí quiero hacer alusión a lo que hizo el presidente Danilo Medina ayer, que habló de que es la primera vez que hay un uso abusivo del Estado en la República Dominicana. Uso abusivo del Estado, primera vez, señor presidente o expresidente Danilo Medina. Pero habrá que recordar aquí los abusos que se cometieron en su gobierno, ese gobierno que tenía la Dirección General de Impuestos Internos como una especie de Dirección General de Inquisición Impositiva. Hay que recordarlo aquí en este programa eso, cómo le marchaba. Pero ahí en esa mesa que estaba ayer hay uno, hay uno que a su esposa le marcharon como si fuera una criminal en un salón de belleza aquí. Esa DGI de los últimos años que andaba era como como la Inquisición. Aquí no se respetó el debido proceso de mucha gente en la administración tributaria porque se le tiraban como con los perros era. Usted sabe de eso, presidente, porque aquí no se hacía nada sin que el presidente lo supiera. Pero el que estaba sentado al lado del presidente Danilo Medina, hoy día presidente del PLD, que lo sacaron de su casa y lo grabaron como si fuera un video promocional y tuvo en el banquillo de los acusados. Y admitió que recibieron pagos de Odebrecht para la campaña del Partido de Liberación Dominicana, que estaba sentado al lado de él porque a veces hay que ser como masoquita. Ese también fue atropellado en su propio gobierno. Bueno, y como premio de consolación, coge la presidencia del PLD ahí, entretente ahí. El secretario general del PLD, que por cuestiones de salud, entiendo yo, no está yendo a ninguna actividad del PLD. Y por cierto, le deseamos la pronta mejora a Reynaldo Párez Pérez. Hizo una prueba de prensa el año pasado diciendo el abuso de los recursos del Estado de una candidatura interna del PLD a favor de Gonzalo Castillo. En este programa se denunció eso varias veces también. Hay que recordarle todo eso al presidente para que venga a hablar de que de abuso del Estado. Ocho años se la pasaron abusando, humillando gente. Entonces aquí hay que de verdad no pueden jugar con que hay una amnesia colectiva en este país porque que no la hay. No la hay. Y yo estoy mencionando algunos casos por cuestiones de tiempo. Pero nada más como la deje y actuaba en este país. Que iban con Rob Wilder a buscar a la gente. Esa gente que ayer hizo una rueda de prensa era lo que hacían eso. Y lo grande que habían víctimas ahí que van como masoquistas a sentarse al lado o aplaudirle. Entonces, ¿dónde está la coherencia? No hay coherencia. Como no hay coherencia, están con ese tipo de declaraciones. Y aquí hay que pensar bien antes de hablar, señores. Porque aquí sí se abusó mucho en estos últimos ocho años de mucha gente. De mucha gente aquí se abusó. Con muchísimos organismos del Estado. Y hay varios ejemplos. Entonces, aquí no podemos jugar con la amnesia de la gente. Y vuelvo y digo lo que dije aquí una vez. El que nada debe, nada debe. Esperemos la acusación de la justicia y entonces que se defienda. Pero no venga el presidente Medina a hablar de que hay abuso en el poder del Estado. Eso no le pega para nada. Él pudo ver cómo hizo defender a sus hermanos, a su familia. Pero no venga a hablar aquí de que hay abuso del Estado. Porque aquí se hizo ese deciso en estos ocho años. Que eso no tiene madre. No quiero terminar. Orlando, y a propósito de amnesia. No, a propósito de amnesia. Ocho años nada más tenía el gobierno. No, digo, a propósito de amnesia. Ocho años de gobierno del PLD. Hay ocho borrados. Ocho años de gobierno del PLD. Estoy hablando de lo que dijo Danilo Medina. No, ok, ok. Él se está refiriendo al presidente. Ok, ok. El presidente Medina. No es que Orlando sufre de amnesia. Ya ha borrado ocho años. Ok. No, yo estoy diciendo. Danilo habló de abuso de poder. Ok. Y él mismo fue víctima de abuso de poder. Cuando él anunció en el 2007 que el Estado lo venció. ¿Quién se lo hizo? Pero digo, ¿quién se lo hizo? El PLD. Se lo hizo el mismo PLD. Porque él dice que es la primera vez. No es la primera vez. Porque él mismo fue parte de eso. No, y esta vez no es abuso de poder. Porque la Procuraduría no es el Poder Ejecutivo. Haciendo producciones audiovisuales. De tipo de proyectos. No, hombre, no, señor. Y ni fue el Poder Ejecutivo tampoco. Bueno, vamos a ver que Orlando termine. Que ya tenemos a Pedro Cercé. Adelante. Vale. Para terminar, cambiando un poco el tema. Pero quiero hacer mención del estado de salud de don Adriano Miguel Tejada. Que está en una situación delicada. Y me informan sus familiares que gracias a Dios ya han tenido apoyo con pintas de sangre a ver. Pero esperemos, obviamente, que pueda salir. Está volando, está volando para que el señor tome. Esta situación. Y mencionar que don Andrés Bautista tuvo un pequeño accidente ayer. En la carretera del Cibao. Creo que iba camino a Santiago. Aunque es pequeño, aunque es pequeño, Orlando. Las fotos te sugerían al principio. La foto de la película pareciera que fue algo muy grave. Pero fueron al Holmes y la verdad que gracias a Dios no ocurrió más de ahí. Así que también agradecer porque se encuentra muy bien con Andrés Bautista. Y uno de sus hijos que estaba con él ayer. Julio. Ya concluí. Y uno de sus hijos que estaba con él. Y uno de sus hijos que estaba con él. Y uno de sus hijos que estaba con él. Y uno de sus hijos que estaba con él. Y uno de sus hijos que estaba con él. Y uno de sus hijos que estaba con él. Gracias.